Le hemos cantado a la paz, le hemos cantado a Colombia, este año le cantamos al amor. Bienvenidos al especial del noveno Festival Internacional de Coros Javeriana 2011, Un Canto al Amor, realizado el pasado 5, 6 y 7 de mayo del presente año, donde 8 agrupaciones locales, 3 nacionales y 2 internacionales de nuestros países hermanos Venezuela y Argentina, presentaron durante 3 días lo más selecto de su repertorio, y en la clausura unieron sus voces en un mismo escenario para interpretar el tema Te Quiero, de Mario Benedetti. Damos la bienvenida al escenario, al coro Escola Cantorum de Valledupar, quienes con el objetivo de promocionar y difundir la música coral, han participado en conciertos y festivales en casi todos los departamentos del país. Recientemente grabaron un CD interpretando 11 vallenatos clásicos a capela, con arreglos corales de la directora del grupo. Recibamos al coro Escola Cantorum de Valledupar y a su directora Sandra Padilla Preston. Gracias. Cuando comienza el día 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 Se oye un plegón En toda mi Cartagena Nunca escuché Que pasaban los fregones Con su canto iban perdiendo El fregón Y las melodías cantamos así Arreglo inodoros, lavaplatos, lavamanos, arreglo inodoros, lavaplatos, lavamanos. Arreglo inodoros, 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 arreglo inodoros ¡Calaida tocada! ¡Calaida tocada! ¡Olívar juega para hoy! ¡Venga querido y le hago una prensa! ¡Yace, yace! ¡Alegría, alegría, cuncuncura, digi! ¡Muy masota, queso! ¡Alegría, alegría, cuncuncura, digi! ¡Batacón, batacón, batacón, batacón! ¡Muy masota, queso! ¡Arreglo inodoro, salva platos, lavamanos! ¡Casi, mango de azúcar! ¡Casi, mango de azúcar! ¡Lágría, alegría, alegría! y escoba. Plátano verde, plátano amarillo, plátano verde, plátano amarillo, plátano verde, plátano. Certo fresco, que el agua es coco, que el agua es coco, que el agua El tubo de la cebolla y el compuesto bíblico El tubo de la cebolla y el compuesto bíblico Calaíta, totalita Boli, 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 boli Vaya piñaniz, pero compre casera El maní Compremero a mí Era el pregón por toda mi carta clara Era el pregón por toda mi carta clara Bajo su sol caminaban los pregoleros Que se alejaban por la tarde Esperando el otro día para salir Se van los pregó Nego ¡Alégrense! Saladita, tostadita Saladita, tostadita Saladita, tostadita Saladita, tostadita ¡Gracias! 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 Toma un sentimiento. ¡Gracias! Sandra, Valledupar es una región que es muy conocida por ser la cuna de la leyenda vallenata. Yo quiero que usted nos cuente cómo hace una directora musical para adaptar una canción popular como es Fidelina a un grupo coral. Bueno, en realidad, primero hay que escuchar mucha música vallenata, muchas canciones, y seleccionar los sones son las más apropiadas para el coro, Fidelina a un son, porque resaltan mucho el bajo. Entonces, uno utiliza el bajo coral, marcando el bajo del instrumento, y intenta con los otros instrumentos reproducir acordeón, caja y texto, que es ya más fácil lograrlo con la pose. De pronto, lo más difícil es el manejo del bajo, y como el son ya está dado, entonces uno, por eso, para un director de coro, lo mejor es elegir un son. Muchas gracias, Sandra. Entonces, ya le pregunto a usted, ¿a usted le gustan los sones vallenatos? ¿Le gustan los vallenatos que cantan al amor? Uy, claro que sí, porque es que el vallenato es una poesía al amor y a la naturaleza, a que todos los vallenatos cantan a la mujer y al paisaje. Ya sabemos que el vallenato es un canto al amor y a la naturaleza, al igual que los cantos corales. Seguimos aquí en Festicoro 2011 desde la Pontificia Universidad Javeriana.